El ataque yihadista contra un hotel de la capital de Somalia dejó una veintena de muertos. Las fuerzas de seguridad anunciaron el domingo haber puesto fin a la agresión que se extendió por 30 horas y que terminó con la muerte de todos los asaltantes. Los rescatistas trabajaban por encontrar a posibles supervivientes entre los escombros. El Hotel Hayat de Mogadiscio, frecuentado por funcionarios del gobierno, sufrió daños considerables durante el cara a cara entre los islamistas y las fuerzas de seguridad. Algunas partes de la infraestructura incluso se derrumbaron. Durante las operaciones, las agencias de seguridad se concentraron en salvar a los ciudadanos atrapados y lograron salvar a más de 106 personas, incluyendo mujeres y niños. El ataque es el más grave en Mogadiscio desde la elección en mayo del nuevo presidente somalí Hassan Sheikh Mohammed. La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Turquía condenaron el ataque. El gobierno de Somalia lleva 15 años combatiendo a Al-Shabaab, un grupo afiliado a Al-Qaeda que fue expulsado de Mogadiscio en 2011 por una fuerza de la Unión Africana, pero todavía controla grandes porciones de territorio y tiene capacidad de realizar acciones letales contra objetivos civiles y militares.